Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, subido. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Nacional, Nacional, Nacional! ¡El parque es una fiesta! ¡Partido complicado! ¡Partido difícil! ¡Y aparece Ligüera! ¡Otra vez Martín Ligüera para abrir! ¡Un partido difícil para que la agarre en punta! ¡Pivoteó Silveira de buena manera! ¡Tocó para Viudés! ¡La tiró larga y frontal! ¡Picó! ¡Y entre la defensa y el golero! ¡Estaba Ligüera vivo! ¡Para aparecer y de golpe de cabeza! ¡Tiral será por arriba del arquero! ¡Para los 32 minutos del segundo tiempo! ¡Poner el 1-0! ¡Gritá a los bolsos! ¡Seguimos líderes en el Uruguayo! ¡Otra vez Ligüera y un gol decisivo! ¡Nacional lo más! ¡Criolores! 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 ¡Y le puso la cortina Martín! ¡Eh! ¡El abrazo grande Ligüera! ¡Porque la verdad estaba complicado el partido Martín! ¡Y bueno! ¡Apareciste nuevamente! ¡Partido oficial número 100 con Nacional! ¡26 goles oficiales! ¡Y otro más de tres puntos! ¡No tanto en situaciones! ¡Y en el primer tiempo! ¡Salían bien de defensa-ataque, ¿no? ¡Sí! ¡Compactos! ¡No tanto en jugar el Ivanito! ¡Y la verdad es que nos incomodaron! Pero bueno, por suerte pudimos ganar después del gol. Creo que sí fue todo nuestro partido. Podemos haber hecho algún gol más. Pero lo más importante creo que fue la quinta victoria consecutiva, seguir en la punta y ya pensar en la segunda mitad del campeonato que cada vez se va a poner más difícil, ¿no? Bueno, contanos el gol porque son esas jugadas, esas pelotas que por ahí capaz que hay algunos que no van, ¿no? Fue intuición, la verdad. Fue intuición, ¿no? Sí, sí. Fuera que el Tava me dio picar y me mete una pelota buenísima, intuí que el Javier le iba a dejar picar, ¿viste? Cuando la deja picar, conociendo el parque, que la cancha más rápida que cualquier otra acá en Uruguay, sabía que una vez que picara no le iba a dar al golero. Y bueno, me quedó servía con la cabeza, sinceramente, y bueno, se la tiró por arriba y la verdad que una alegría bárbara. Igual no era fácil, ¿eh? No, no, porque venía el golero saliendo, ¿viste? Esas jugadas son bastante complicadas, pero no, me dio bien, por suerte me dio bien y bueno, me la tenía que jugar a parte ahí. Sí, sí, sí. Y son esas jugadas, ¿no? Donde, bueno, como bien dijiste, ¿no? Intuí que podía picar y caerle por atrás al defensa. A veces los delanteros prefieren ir a disputarla con el defensa y no hacer lo que vos hiciste. Bueno, en este caso te salió bien, ¿no? Sí, aparte, digo, la diferencia me llevaba el saber en físico. Digo, si yo iba a dividirla, lo llevaba todo. De repente, si fuera un poco más grande, sí, optaría por otra cosa. Pero, digo, nosotros que somos chicos, tenemos que ir más, de repente, al error o al anticipo que ir a dividirla como si puede ir Hugo, de repente, que es muy difícil que pierda, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, la verdad que muy feliz por lo que tú decís también, completar el partido número 100, el parque, cómo gritó el gol. No, sensaciones buenísimas, sensaciones buenísimas, sinceramente. La verdad que el parque, ayer decíamos, ¿no? Y hoy lo recalcamos. ¿Cómo empuja, no? En un momento estaba 0 a 0, estaba complicado y la hinchada empujaba al equipo y como que juega su partido afuera, ¿no? Y es bravo. Uno que le ha tocado ir con otros equipos, ¿viste? Le puedo decir por experiencia propia. Y cada vez que hay un córner, parece que se te mete para adentro. ¿Qué querés que te diga? Digo, a los rivales es complicado. Y a vos, a los jugadores de Nacional, lo motiva, ¿no? ¿Qué te parece? Impresionante. Viste, cuando empezás a empujar, a empujar junto con la gente, parece que los tenés ahí, va a venir, va a venir, va a venir. Es cuestión de tiempo. Obviamente que a veces sale, a veces no, pero, viste, la gente te hace sentir como que, bueno, estamos ahí, estamos ahí, estamos cerca. Se nota, se nota, Martín. Y bueno, y el grito, otra vez ahí, este, contra la hinchada, besándote el escudo, y fuiste a la Tilio ahí a buscar a alguien particularmente, ¿o? A la Delgado, perdón. Estaba mi hijo ahí. ¿Estaba tu hijo? Sí, estaba mi hijo. Habíamos estado cuando estaba calentando y bueno, la verdad que me costó encontrarlo al principio y después una vez que lo vi, con razones. Ver la carita, no, no, es difícil explicarlo porque me han mandado alguna foto de decano ahí que, pa, impagable. No, cosa que, digo, que la soñé cuando no estaba, y hoy que estoy en el club y la puedo vivir, impresionante. Qué lindo. ¿Cuánto tiene tu hijo? Cinco. Cinco años. Y claro, debe ser el momento soñado, hacer un gol del triunfo, faltando, no sé, diez minutos, como faltaban trece y ir a gritárselo a tu hijo. Sí, la cara de él al principio de alegría después como me vio medio desacatado, ¿viste? Y estaba diciendo, bueno, y esto ya no es normal, ¿viste? No, no. Como que dicen, bueno, entonces ya está, papá, ya está. El sueño del niño que ver al padre jugando y el sueño del papá gritarle el gol al hijo, ahí con el hijo, en el tejido, ¿no? Sí, son las cosas que siempre decían, y tiene la edad ya que lo vive, ¿no? Me contaba mi señora que cómo miraba el partido, ¿viste? Y yo no estaba ni jugando. Claro. Te veía calentar ahí, para él le estabas jugando el partido. Sí, claro, no, no, lo observaba todo, ¿viste? Sí, sí. Papá, miré como la pelota entraba, papá. No, espectacular. Y bueno, ahí también nuestro fotógrafo Alejandro Paricio, ahí subió varias fotos de tu festejo en Pasión Ticolor, están, también el abrazo ahí a Juan Pablo Flores, de Cano que siempre también está retratando a los goles, la hinchada, están manichas, están manichas porque hoy en día, digo. Sos de buscarte ahí en la foto, ahí después, y te las mandan. Sí, no, me las mandan, me llegan, claro. Aparte de esos recuerdos, y no la encuentro ahí, ¿cómo voy a sacar una foto? Es imposible. Sí, sí, No, pero digo, vos por ejemplo, hoy tuvieron día libre, ¿no? Sí. Y sos de desenchufarte el partido y... Sí, me enchufo a Florida yo. Te fuiste, estás en Florida ahora. No, no volví. Pero digo, te desenchufás, ¿no? Tratás de, o sos de ver los goles, de ver la noticia, o ya después en la semana. No, no, a ver, sí repaso alguna cosa, pero no, no, trato de desenchufarme lo más que puedo. Claro. El día libre es el día libre. Sí, sí, igual, viste que es imposible. Sí. Voy a Florida y, y todo te llega, viste, todo, no hay chance. Y mis viejos allá, obviamente, están locos de la vida y se miran todos, ¿viste cómo es? Sí, sí, Entonces, digo, por más que vos tratés de aislarte, voy con el tema de la comunicación y todo, te llega, ¿no? Martín, 100 partidos oficiales con el decano y tu gol número 26 con Nacional. Sí, sí, no, y haber sido en el parque, son todas cosas, viste, que reconocimiento que estoy teniendo en el final de la carrera, que, aparte nadie me lo regaló esto, viste. Y te lo ganaste, lógicamente. Entonces, uno se siente orgulloso, me siento querido en el club, siempre lo repito, porque, ¿viste? Eso cuando vos te sentís querido en un lugar, eso te ayuda a que fluyan las cosas positivas, ¿viste? Sí. Entonces, soy un agradecido y, bueno, y vamos a seguir peleándola porque esto, ¿viste? Si no lo coronás con el campeonato, es difícil, ¿viste? Y con un buen clásico, Obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, creo que quedan dos paradas importantes y, bueno, tenemos que seguir sumando para, para definir el campeonato, ¿no? Es así, Martín, este, pero bueno, vamos primero, cinco al hilo, hacía tiempo que no se daba, recién repasamos la era del Guti, aquel campeonato 42-45, y bueno, con por ahí algún altibajo, ¿no? Pero, este, pero bueno, no hay ningún partido fácil tampoco y esa es la realidad, ¿no? Sí, 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 creo que, no, y los goles en contra también, creo que eso, ¿viste? Te da la tranquilidad que vos haces un gol y si no ganás, andás ahí, ¿viste? Claro, hemos mejorado. Sí, claro, eso está buenísimo. Al principio no costó, ¿no? Era una, o sea, teníamos que hacer tres goles para ganar en el comienzo y creo que Martín Lazarte, con algunos cambios, bueno, trató de ajustar eso, ¿no? Sí, pero no, ojo que no era un solo tema defensivo, creo que estaba, eran, todos estaban medio desarticulados a la hora de volver a la vuelta, ¿viste? Creo que hoy ya se vuelve más junto, más agrupado. A compacto, Claro, y creo que eso favorece mucho, este, y bueno, a seguir, a seguir porque, si bien se disfrutó el triunfo el otro día, ya ahora pensar en Racing porque, está peleado, el campeonato está peleado, y como tú decís, no, no, no hay rival difícil, igual yo creo que este partido con Sudamérica era a nivel individual de los equipos que nos va a tocar en el parque, que mejor capacidad tiene futbolística, ¿no? De jugadores que controlan bien, que son rapiditos, creo que tenían cuatro o cinco jugadores que son de muy buen nivel. Sí, y quedó demostrado en el primer tiempo donde, donde por ahí, ahí ellos, este, no, nos manejaron el medio, manejaban bien la pelota, como bien decís, pero bueno, también se tuvo otras cosas. Ayer Martín Lazarte hablaba, ¿no?, que en conferencia de la alegría que tiene, de que el parque te ovacione, como te ovacionó, Liguera, Liguera, y también hubo una ovación para, para Hugo Silveira, ¿no?, que creo que es el, digamos, esa ovación, reconociendo el sacrificio y el esfuerzo que está poniendo Hugo también, ¿no? Lo que demuestra el partido lo demuestra día a día, creo que es un jugador que tiene mucho para crecer, quiere aprender, creo que eso es importantísimo, habla poco, él quiere mejorar en todo lo que le falta, es consciente de las cosas que le faltan, y tiene lo más importante, ¿no?, que tiene ese hambre de triunfo, de seguir creciendo, que lo va a llevar hasta lo que él quiera, ¿no? Sí, yo creo que, por eso es que ayer el hincha le reconoce y le da un mimo también, ¿no? Sí, le vino muy bien eso. Sí, ¿no? Y sí, le vino muy bien. Esas cosas juegan en los jugadores, sobre todo que recién está conociendo el club, que es un jugador joven, es un espaldarazo importante para él. Sin duda, y acá nos mandan fotos, acá San Martín, San Martín Liguera. Está fuerte, esa frase está fuerte. Bueno, está buena, porque hablamos de que, bueno, ya el 1 a 0 con Fénix, con tu gol, y ahora, y aparte más o menos los mismos minutos, 32, 33 minutos, ahí apareciste para darnos el gol del triunfo. Sí, sí, en este partido estaba más fresco, ¿no? Sí. Estaba menos ya, estaba bastante más cansado. Te vimos ayer que terminaste medio, o sea, en algún momento del partido, estabas con algún dolor. Sí, tengo el tema ahí del tobillito, que me está jodiendo bastante, la verdad, este, pero es rebelde, ¿viste? Lo de Guido, y aparte nosotros que no podemos parar, ¿ves? No podés estar dos o tres días sin entrenar, tenés que moverte, y el tobillo si lo movés, está todo el peso del cuerpo ahí, es difícil de curarlo, pero no, obviamente que está mucho mejor desde el partido con Rampla, que ahí estaba bastante dolorido. Martín, de los 26 goles oficiales con Nacional, ¿te acordás de todos? O, o, bueno, eh, hay alguno que, que, que destaque más que otros de esos 26, eh, tantos en estos 100 partidos. No, no, de todo no me acuerdo, no, obviamente, este, pero la final contra Danubio, que ganamos 4 a 1 en el estadio, este, ese estuvo bueno, porque íbamos poniendo 1 a 0, me acuerdo, se festejó mucho, estaba lleno en el estadio. Sí. Este, y bueno, y después, bueno, el que más me gustó, obviamente, fue uno que, en un clásico, ¿no? Que, que si bien no, fue por una copa de verano, pero la verdad que, los goles con Peñarol, es una cosa que, que se siente, tres veces más que cualquier otro gol, de cualquier otro partido, ¿no? ¿Estás aprontando uno para el 20 de noviembre? Sí, sí, la verdad que es lo que me falta, ¿no? Sinceramente. Ese, ese gol clásico, este, los goles clásicos son los que tienen, ¿no? Sí, Quedan, quedan, quedan para siempre. Me ha ido espectacular en los resultados, sinceramente, estaba en un partido increíble. Hasta desde formativas, ¿no? Sí, con el, el, aquel 3 a 2, y atrás, los dos goles de Lucho Romero y de Loco Abrea, fue en el 2 a 1 atrás, con los dos goles de Cacique. Digo, he estado en clásicos buenísimos, pero bueno, este, vamos a ver si en este podemos hacerlo redondo, Bueno, vamos, vamos con fe que, que está saliendo bien la cosa, Martín. La fuerza, sí, la fuerza de la gente la siento, ¿viste? Y eso, eso, eso suma, ¿no? Sí. Bueno, sos el goleador del equipo con cuatro, si bien Nacional ha repartido el goleo, Kevin y el Seba tienen tres, vos, este, terminás siendo con cuatro goles el goleador del cuadro, Martín. Sí, eso es medio atípico, ¿no? Sí. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Tampoco vamos a dejarla pasar, ¿no? No. Ahora. Obviamente, pero está, no, 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 no está dentro de lo común, ¿no? Pero sí, por lo general siempre hago goles, ¿no? Sí, sos de hacer goles, bueno. Y el otro día, después del relato, este, en Pasión Tricolor, Julio en el comentario decía, ¿no? este, en aquella tarde, en el Capurro, ¿te acordás? Bueno, en aquel amistoso que vos jugaste en Fénix 3 a 0, ahora hace poquito, discutíamos en qué posición podías jugar en Nacional, ¿no? Y en Fénix, a vos se te veía, claro, algo más retrasado en el campo, porque Fénix jugaba en largo, y vos le abastecías a los delanteros rápido. Ahora, en Nacional te vemos que Martín Lazarte te pone bien cerca del área, te da la libertad para que estés lo más cerca del área posible, ¿no? Sí, me da la libertad. Sí, lo que pasa es que en Fénix era un sistema totalmente distinto, ¿no? Claro. Creo que acá tengo la libertad y más que nada la obligación de pisar el área, este, y bueno, y me está quedando la pelota, ¿no? Y cuando estaco de derecho, tenés la suerte de mandarla a guardar, tenés que seguir aprovechando esos momentos, ¿no? Pero hay que buscarla también, ¿no? El otro día me decían, sí, se equivocó el salero, pero, digo, yo fui hasta ahí a buscar, a ver si le erraba. Totalmente. Entonces, digo, son cosas que tenés suerte, pero también la buscás, y bueno, esperemos seguir así, ¿no? Sinceramente, creo que estoy, como dije la otra vez, de que llegué a Nacional esta vuelta, estoy teniendo sensaciones muy buenas, de parte del grupo, del cuerpo técnico, de la gente, viene todo redondito, sinceramente. Y aparte, había que poner bien la cabecita, ahí, para que la pelota vaya al arco también, no era tan sencillo arriba, había que saltar en el tiempo justo. Había que costarla nomás, había que costarla un poquito. Pero bueno, ¿de cabeza tenés muchos goles en tu carrera, Martín? No mucho, no mucho, no mucho, pero sí, algunos tengo, algunos tengo, pero no, 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 así de este estilo, creo que el primero. Y este es el más lindo, lo festejaste con la hinchada, con tu hijo ahí en el alambrado, mejor, mejor, este, mejor es lujo, ¿no? No, impresionante, impresionante. Bueno, Martín. Sendo a Siete. Sendo a Siete, el último diez, así que, bueno, parece que como que está todo confabulado para que esta vuelta de Martín Liguera a Nacional sea exitosa, y vas por ese camino, y lo importante también que gane el equipo y que vayamos primero, así que... Sí, esto es grupal, obviamente que a veces las instituciones las individualidades, perdón, tienen que andar bien, pero termina siendo algo grupal, ¿viste? Entonces creo que se está dividiendo el tema del goleo, se está haciendo solido el equipo, entonces creo que viene bien perfilada la cosa, pero va a estar duro, va a estar duro porque hay equipos que están bien. A seguir así, Martín, con todo, con fe, que, 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 bueno, nos encanta que nos estés dándose estas, estas alegrías y que pases por este buen momento. Descansá y, bueno, buen entrenamiento esta semana para, para con todo el sábado, a Terracin. Dale, vamos arriba, un abrazo grande, un saludo a todos ahí, bueno, aprovecho para dar un saludo a toda la gente nacional y, bueno, a las órdenes. Gracias Martín por atendernos en este día libre. Por favor. Gracias. Martín Ligüera, el último 10. Nota presentada por Cortina, van a desrollar Malvin a la hora de enrollar Malvin a la hora de la seguridad para tu empresa. Comienza con una buena cortina metálica de enrollar Malvin y duerma tranquilo en fabricación, reparación, mantenimientos, cambio de resorte, cambio de cerradura, son presupuestos sin cargo. Cortinas de enrollar Malvin, hay trabajos garantidos, aprovechen 15% de descuento, tienen en Cortinas de enrollar Malvin, llamando de parte de Pasión Tricolor, al 2-525-7937, o al 099-192-649, ahí te atiende Sebastián, llegan a todos lados, envíos a todo el Uruguay, Cortina en desrollar Malvin.com Somos Pasión Tricolor, 10.10 AM, sin digo.